O imparable, si conecta aquí entre tercera y short, la pelota pasa al jardín izquierdo, le cae pronto y así el Puig, y en el disparo tarde y anota en carrera Wilfredo Tobar. Rápidamente Leones tiene su primera rayita del encuentro. Llegó a la intermedio. A ver si pasó el bate, el propio corredor creía que sí, ni siquiera esperaba la consulta con el auxiliar. Bueno, esa era la de la Guaira realmente, cuando aquí sale el batazo de frente a los predios de Gabriel Noriega para el primer out del inning. A su gusto. Abanica Reginato, tercer out por la vía del ponche. Una comunicación con su mentor, Antonio Arda. Entre tercera y short, la pelota imparable a la izquierda, anota Pérez Noriega por la tercera. Y al final lo detienen allí. Por el medio del campo, tumba la pelota a Miranda, viene el home, encierran a Noriega. Y metió aquí el auto ya de Noriega y luego en tercera del corredor Tobar. Briseño que la hizo bien, Tobar queda algo lastimado. Patazo profundo por la izquierda, atrás, 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 enorme. Olídenlo. Cuadrangular tremendo de Yaciel Puig. El auténtico slider colgado, no lo perdonó el cubano. Roletazo por tercera, Bote pronto lo maneja bien allí Wilfredo Tobar y retira en la inicial al Cides Escobar para el segundo out del inning. Bueno, qué clase de envío, sabía correr. Conecta profundo por el jardín central, atrás, atrás, atrás. Cuadrangular de línea, trepidante, soberbia de Ronald Acuña Jr. Su tercer home run, en lo poco que va de temporada para él. Incluso estuvo allí metido como líder back. En segundo out, el doble play en la inicial. Batazo elevado profundo entre dos, van ambos jardineros, atrás, atrás, la pelota entre dos. Allá en la pista de seguridad, corta Puig. Viene por la tercera, perdió la bola el hombre corte, había jugado en el home. Podían hacer out en la goma a Péreda, pero... Bueno, qué clase de parada aquí. Mira, este juego lo está ganando Briseño en este momento. Con el doble play que hizo antes y con esta parada es increíble. Esto es una... Grande el batazo por la izquierda, atrás, atrás, atrás. ¡Enorme! ¡Olvídenlo! Cuadrangular de Carlos Rivero. Su primero con el uniforme de los tiburones de la Guaira. Y amplía la ventaja para el equipo litoralense. Un pilar para la Guaira. Y aquí suelta esta línea imparable a la izquierda para hacerse todavía más protagonista. Briseño anota el C.S. Escobar. La Guaira gana ahora seis. Garra por... Mejor promedio de bateo. Batazo de línea por la izquierda. La pelota acá, incocible. Viene otra para la goma. El tiro de esa tercera. Y llega quieto allí Briseño que tomó la antesala. Pasó el bate, indica el principal. Y se completa el ponche. Vuelve a ser manager con... Batazo que atrapa Rojas. Ha hecho mejor bate ahora, Miguel Rojas. Conecta por tercera. Adelanta Tobar. Se mete en el buen bote. Retira en primera Rojas para el tercer out del inning. Batazo entre primera y segunda. Llega bien Escobar. Un giro completo. El out en segunda y el doble play. De un pelotero en la liga como el que exhibe de una manera sorprendente como Changán Autos. Déjate llevar, déjate sorprender. El lanzamiento conecta profundo por la izquierda. Atrás, atrás. Enorme. Olvídenlo. Cuadrangular de línea por la izquierda de Leonardo Reginato. Conecta por tercera. Tobar realiza el out forzado en la segunda, el tercer out del inning. Elevado en el cuadro va Miguel Rojas. Ya con dominio. Y hace la jugada para el tercer out del inning. Una mala, dos buenas. La cuenta para Briceño. Conecta batazo elevado que persiguen ambos jardineros. Llega Rondón. Le cantaron al tercero. La que estaría planteando Milwaukee para firmar a Jackson Chowdhury. Por el campo corto, tiene Peraza. Retira en primera a Regin. En caso de concretarse el triunfo guaireño y de otorgárselo el anotador oficial. Batazo elevado profundo por la derecha. Va retrasando Dan Rivasquez con dominio. Y hace la jugada para el tercer out del inning. Se terminó el juego de pelota. Victoria para los tiburones de la guaira de nueve carreras por tres. Ante los leones del Caracas. Ante una gran concurrencia en el parque universitario. Ante los leones de la guaira de nueve carreras por tres.